Brahms y Beethoven salen de paseo por Bilbao este año. Su música va a viajar por las salas del Palacio de Euskalduna este fin de semana. Un viaje por las notas de ambos autores. Son el último clásico y el primer romántico, la misma Viena de dos épocas contiguas. Ambos viven en Viena, Beethoven y Brahms viven en Viena, pero no coinciden nunca, porque de hecho cuando nace Brahms en Hamburgo, Beethoven ha muerto en Viena, pero unos cuantos años antes. Beethoven es un visionario, es el músico que pasa del clasicismo al romanticismo, es el primer artista libre de la historia de la música. Y Brahms recoge ese testigo, pero al mismo tiempo rechaza los excesos del romanticismo a los que han llegado compositores como Wagner y Brückner, y él lo que recomienda, lo que quiere, lo que propone es una vuelta a la herencia de Beethoven. Por eso él se considera de alguna manera el heredero de Beethoven. Ellos dos forman parte de lo que algunos han llegado a llamar la Santísima Trinidad de la Música. El director Hans von Bülow, que es un Wagneriano que se pasa al bando de Brahms cuando Wagner huye con su mujer, por razones no muy musicales, por tanto, se inventó una cosa que era lo de la Santísima Trinidad, lo de las tres Bs de la música, que son Bach, Beethoven y Brahms. Eso es en el siglo XIX. En el siglo XX se añade a Bartók y los más modernos añaden también a los Beatles. En ese Olimpo de los grandes dioses, en realidad solo faltaría una persona que es Mozart, aunque hay algún gracioso que ha dicho, bueno, pues le ponemos Bozar y ya está. El ciclo de este año no se olvida de Clara Schumann, pianista, compositora y esposa de Robert Schumann. También íntima amiga de Brahms. Y la historia tiene miga. Clara Schumann es la esposa primero y viuda después de Schumann y Schumann es el descubridor de Brahms. Es el compositor que tiene una revista y que cuando Brahms tiene 20 años advierte al mundo, señores, estamos ante un genio. Cuando Schumann muere, muere loco, Clara y Brahms han llegado a mantener una amistad verdaderamente entrañable. Era una amistad de un trío, sin ningún concepto sexual en el tema del trío, pero ellos son extraordinariamente amigos. Clara Schumann, muerto su esposo, se dedicará a divulgar la música de este por toda Europa, pero también se dedicará a divulgar la música de Brahms. Entre ellos va creciendo esa amistad, esa confianza. Pensemos que cuando muere Schumann, Clara tiene ocho hijos. Brahms en algún momento le llega a plantear de una manera más o menos directa la posibilidad de casarse. Algún tiempo después, Brahms pretende a una de las hijas mayores de Clara y ella también le niega su mano y ella se casará con un rico. Cuando Clara muere en 1896, siendo ya bastante mayor, Brahms, que está muy enfermo, tiene un cáncer de hígado que será lo que finalmente le lleve a la tumba, pierde todas sus referencias, pierde todo lo que le anclava a la vida y realmente se deja ir y pocos meses después muere él también. Tomen asiento. No hace falta cerrar los ojos, porque iniciamos el trayecto. Que suene la música, música. Hay familias, grupos de amigos, adolescentes, chavalitos, gente mayor, que por múltiples razones no va a los conciertos durante el año, o por precio, o por falta de disponibilidad de tiempo, o porque le parece una cosa muy seria y esto en cambio es una cosa de pantalón vaquero y camiseta.